Cuando tu papá es albañil Papá no has visto la pala ¿Qué pasó hijo? Ya va a estar la carne Mi papá usó la pala de cacerola Larín anda lavaste las manos que ya va a estar la comida Un taladro para batir la masa Bueno ya que veo que no querés comer Apurate y ayudanos a hacer la comida Larín te dije que te lavara las manos para comer Definitivamente aquí están locos